El objetivo del siguiente video es de carácter testimonial y abogamos por la prevención del consumo de sustancias ilícitas en ningún momento pretendemos invitar a su consumo ya sea adictivo o lúdico sino dejar un testimonio de los daños que causan la vida de quien las utiliza y este, pues sabe compañeros, no? hay, pues de todo no, hay algún tema en especial no, no híjole es que luego yo se me va la hebra no, yo luego soy como los perros de casa, padre no, no yo desconozco y quiero morder hasta los que me dan de comer, padre no no, es que es la verdad no, y es que luego pues es que luego si hay personas muy sensibles no, y luego en este caso pues luego la familia pues no está preparada no, esa es la cuestión no, muchas veces la familia piensa que a lo mejor con el simple hecho de tener aquí a su familiar o a su chingadera no es que vaino, yo la neta es que yo así soy en el grupo, vaino si, yo no mando con medias tintas, vaino no, yo muchas veces la verdad les he dicho aquí a la gente pues se me enseñó que las cosas como son no, no podemos tratar la enfermedad de una manera diferente pues porque desgraciadamente a mí, vaino, hace algunos años cuando yo conocí AA pues no porque me hayan tratado de esa manera pero si puedo dar fe, legalidad y testimonio que en algún momento si sirve compañeros hay una parte de nosotros en la literatura que dice que al alcohólico, al drogadicto enfermo lo tenemos que reducir a un estado de impotencia absoluto para que entonces se dé cuenta verdaderamente de su devastadora debilidad y sus consecuencias hasta donde ha tenido que llegar su maldita enfermedad y no es una enfermedad que digamos el día de hoy pues es que es mía yo la porto, yo la tengo el peor es que nosotros en nuestra búsqueda y en nuestro desmadre y en el hecho de seguir en la pinche fiesta en la rumba, en el party en todavía creer ya estás viejo, ya estás cansado ya estás ruco, ya estás chimuelo ya estás pelón ya hijo de tu puta madre te dejó la familia te dejó la vieja te hicieron pendejo te engañaron te metieron astijos que no eran tuyos hijo de toda tu pinche madre y sigues de pendejo ¿no? pues sí ¿no? ¿por qué? porque mira aquí dicen que entonces el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad trifásica que te daña física, mental y espiritualmente progresiva, incurable, inmortal ¿sí? es una enfermedad que no respeta posición económica no respeta sexo ¿sí? y al final de cuentas se agarra parejo y tengas la edad que tengas ¿sí? los chamacos los jóvenes compañeros el día de hoy tienen la característica de decir es que yo estoy muy joven yo todavía tengo una vida por delante yo todavía quiero seguir en la fiesta quiero seguir en el desmadre ¿sí? estoy muy joven para hacerles caso y para quedarme dentro de Alcohólicos Anónimos no me llama la atención ¿sí? y los viejos dicen que ya pa' qué ¿sí? que ya están viejos que ya están grandes que ellos se quieren morir borrachos que la familia pa' que se mete que los deje vivir su vida que ellos están bien contentos borrachos drogados que los dejen que ellos no les piden nada y ese es el pedo ¿sí? que no pides no das wey pero como chingas ¿sí? tu enfermedad hijo de toda tu chingada madre te ha desmadrado a ti y le has puesto en la madre a toda la gente que dices querer a la gente que dices amar por eso has válido verga ¿sí? y el pedo es que muchas veces la familia es permisible ¿sí? yo he tenido que trabajar con un chingo de familias que de nada sirve que nosotros les queramos quitar todo cuando la familia permite y accede a un chingo de chingaderas ¿sí? yo tengo familias que muchas veces le dicen a su familia es que no fumes foco es que no fumes crico mejor fumate un toque de mota no mame ¿no? ¿no? la pinche familia luego hasta les da cincuenta, cien baros para que vayan a comprar esa chingadera padrino ¿sí? al rato el hijo de su puta madre empieza a fumar marihuana que porque no puede dormir pero el hijo de su pinche madre se no duerme ni con sedantes ni con pastillas ni con clon el hijo de su pinche madre ¿sí? pinche drogadicto loco pendejo atascado hijo de su chingada madre no entiende ya está la familia cuando ya no puede cuando está chingando su madre padrino puede venir por él ay padrino va a decir que como molesto pero soy yo otra vez oh que su pinche madre no lo deja que cumpla un año el hijo de su puta madre quiere que a los quince, veinte días nosotros le garanticemos que este hijo de su puta madre se va a curar está viendo el hijo de su pinche madre ratero maldito chinga celulares chinga pantallas tanque de gas ya se robó todo el hijo de toda su pinche madre y todavía con su cara de pendejo quiere el día de la visita me perdonan está grabando ay hijo de tu pinche madre no está re bueno para Televisa hijo de tu puta madre no sé si después de esto se quieran llevar a su chingadera nomás paguen y llévense el balaber si a nosotros nos vale verga ahí están las cláusulas en el contrato chinguen a su madre si si nada de que es que que cree que los niños no comen ya lo extrañan que chingue a su madre hijo de toda su pinche madre ratero culero pendejo ahí está la mamá pinche vieja pendeja consintiendo a su chingadera como si tuviera un buen hijo perdón ahora me ya les dio calor ¿verdad? ah pues si no es lo mismo que te digan no es que estamos a trabajar con él porque hay que tener un trastorno el hijo de no que chingue a su madre está loco ay no vayan a grabar eso porque que va a pensar mi mamá de mi me va a decir mi mamá por eso te mandamos a las mejores escuelas ¿no? porque ya ves que luego la familia gracias no te la vas a robar culero pues si me chingaron una al otro día y eso que no es de marca pues fíjate yo me acuerdo compañeros y por eso muchas veces yo le he dicho a la gente que de nada sirvió llegar de joven pendejo y de viejo seguir igual ¿sí? yo llegué muy joven alcohólicos anónimos compañeros mi experiencia en el alcoholismo en la drogadicción o por la que yo llegué a esto compañeros ¿sí? fue porque entonces güey mi mamá me encontré en su casa drogándome compañeros ¿sí? y ya sabes pues me tocó una familia este pues persinada güey vengo de una familia compañeros pues donde la neta güey no había alcohólicos güey no había drogadictos ¿sí? yo fui el primer hijo de su pinche madre que llevó a meter esa chingadera a la casa ¿sí? y este fíjate vengo de una familia disfuncional ¿sí? vengo de una familia güey donde no conozco a mi jefe ¿va? donde tengo ya hasta se robaron al Cristo padrino ¿dónde dejaron al Cristo roto hijos de su pinche madre? ya me lo cambia bueno tan mejor las flores no ese día hasta el Cristo la llevó vale aquí no con este con este con este ya tú también tú también cálmate 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 allí en tu casa no haces nada pero aquí todo quieren hacer hijos de su pinche madre ¿m? ay que son hijos de su pinche madre no pues aquí no les queda de otra hijos de su pinche madre acomedidos ¿no? aquí hasta el pendejo que no sabe ni poner una pinche tuerca ni un taladro ni agarrar un taladro nada aquí sabe todo el hijo de su pinche madre ¿no? pinches descompone todo hijos de toda su pinche madre ya descompusieron la vida de su familia hijos de su pinche madre y ahora bien verga ¿m? entonces mira ay que ando haciendo vengo de esa familia güey donde dentro de lo que cabe compañeros me inculcaron cosas buenas güey porque mi familia me inculcó cosas buenas compañeros ¿sí? el único hijo de su puta madre rebelde ingobernable desafiante pontialpero y valeverga compañeros fui yo ¿sí? vengo entonces compañeros de una familia güey ¿no? donde pues mi abuela güey de pueblo compañeros se le ocurre venirse de otro pinche estado de la república en busca del pinche sueño americano pero no le alcanzó Pirse Palgabache y llegó a México ¿sí? y de esas señoras güey de pueblo que estaban acostumbradas a tener hijos a lo desgraciado 10 nomás 10 baratito ¿no? se viene con 10 chamacos güey 7 mujeres y 3 hombres güey dentro de esas 7 mujeres mi mamá ¿sí? se vienen a vivir a México compañeros de otro pinche estado de la república güey llegan aquí y todos los nietos compañeros yo soy de los nietos más grandes güey porque mi mamá es la mujer más grande de la familia güey es la que quedó ahorita como cabeza que falleció uno de mis tíos güey hace unos meses y mi jefa se queda como la mayor compañeros ¿no? ahorita de todos güey ¿no? siempre había sido la mayor de las mujeres ¿no? y este y pues ya sabes la clásica ¿no? de pues es que nosotros te estamos dando lo que nosotros podemos güey y pues ya sabes ¿no? te estamos ¿por qué? yo no sé compañeros muchas veces ¿por qué los papás güey? ¿sí? tienen la pinche maldita costumbre güey de que los hijos quieres que sean güey lo que tú no pudiste hacer güey ¿sí? ay como cagan la verga güey ¿sí? de esas de que hasta nos debes la vida ¿no? ¿no? de que no ay no y es donde te pones a pensar y dices ¿cuál pinche vida? mira soy borracho soy drogadicto fui ratero fui pendejo para estudiar pendejo para trabajar ¿sí? soy pendejo hasta para enamorar mi hijo de su pinche madre le digo le digo ¿qué verga te debo? pinche vida culera que da ¿no? sí pero ya sabes de esos papás de esas mamás que no pero vas a ver el día que tengas tus hijos lo vas a pagar ¿quién les hizo tanto dolor? ¿quién les hizo tanto daño güey? ¿sí? nosotros por eso tenemos una parte donde dice güey que nosotros en algún momento hemos renegado de todo dice que la mujer con la que decidiste casarte güey le pediste a Dios que cambiara su manera de pensar y no cambio dice que en algún momento le pediste a Dios hijos sanos y te los mando enfermos ¿sí? a lo mejor no con una enfermedad pero estos hijos de su reputa madre siento que se rebeleterán más en el pinche cri ¿no? todavía los niños con discapacidad o los angelitos los que realmente son mongoles tienen una justificación pero estos ¿no? sí no estos hijos de su reputa madre que todo chantajea que todo manipulan que todo extorsionan los hijos de toda su pinche madre ¿sí? malditos convenencieros hijos de toda su reputa madre con su cara de pendejo quieren solucionarlo todo hijos de toda su pinche madre ¿sí? como si no te conociéramos la casa de cagada que eres hijo de tu reputa madre o si con hijo de tu chingada madre ¿sí? que lloras nomás cuando ya no tienes hijo de tu puta madre ¿dónde refugiarte hijo de toda tu puta madre? ¿eh? con tu cara de pendejo me perdonas me disculpas paga lo que debes hijo de tu pinche madre sácate a la chingada ¿eh? oh pues es que güey ¿no? hay cuantos hijos de su puta madre está más preocupado ahorita por las nalgas de la pinche vieja pendeja con la que se juntó que por sus hijos ¿no? le apura más que la pinche vieja no se vaya a ir al hijo de su pinche madre güey ya te hizo pendejo ya cállate ¿sí? ¿sí? lo único que coronaste es la corona de cuernos que te puso hijo de tu pinche madre ¿sí? llega la mamá y lo primero ¿todavía está en la casa? pues hijo de tu puta madre pues ellos la tienen que mantener y se tienen que hacer cargo todavía hasta de tus hijos hijo de tu pinche madre malrito irresponsable hijo de toda tu puta madre culero maldito pinche zángano parásito hijo de toda tu repinche madre ¿eh? culero atendido hijo de tu puta madre ¿sí? hablas de que tienes casa ni estudias de tus papás hijo de tu repinche madre tú no has puesto ni un pinche foco culero maldito hijo tu puta madre tuvieron que hacer un pinche cuarte en la azotea para que te sacaras a chingar a tu madre a drogarte allá arriba culero y luego oscura sin foco porque tienes foco entras en ansiedad ¿qué? le estoy atinando a todos hijo de toda tu puta madre luego los pinches monosos padrinomoneando hasta con el puto calcetín pinche calcetín está más apestoso que el activo pues así los volvamos a sacar ¿sí? así los volvamos a sacar y todavía dicen a donde me llevan ya sube hijo de tu puta madre ¿sí? no, ¿qué tal y me quieren secuestrar? ¿quién? verga va a pagar rescate por ti cagada y ya sabes al delincuente al raterote al sicario al narcotraficante al que andaba con el tubo con la navaja ¿no? al que puta era el terror del barrio vas por él y empieza de puto ¡mamá! ¿a dónde me llevan? ya cállate güey tu mamá te escondida le da hasta más pena verte hijo de tu pinche madre culero chillón hijo de tu puta madre pinche puto ¿sí? ya te traen en el carro en la camioneta y ya vienes de puto ¿pero verdad que no me van a pegar? ¡no! 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 es que güey pues imagínate padrino ¿sí? solamente uno sabe güey ¿sí? ¿cómo te comportas? ¿cómo eres güey? ¿sí? ¿cómo eres güey? hábil hijo de tu pinche madre ¿sí? eres hábil güey para chantajear para manipular para convencer güey para seducir con la mentira con el engaño hijo de toda tu pinche madre a la gente débil güey a la gente que le tienes tomada la medida a los que ya siempre les has visto la cara de pendejos ¿sí? ¿y qué hace la familia? porque muchas veces la familia es la primera que acepta la enfermedad del pinche enfermo ellos la aceptan primero sabiendo la condición que tienen de un puto hijo de una hija alcohólica o drogadicto ¿sí? pero estos güeyes ¿cuándo? ¿eh? nada más están esperando que los vengan a ver llévame ¡sácame! pues imagínate madrina es el tiempo ni siquiera es de nosotros ¿sí? hijo de toda tu pinche madre ¿sí? pinche bestia maldita hijo de tu puta madre puto monstruo culero hijo de tu reputa madre tú ni enjaulado ni encerrado ni enchiquerado dejas de chingar tu madre ¿sí? el chino el chino y tú también culero el por chino y tú por lacio ¿no culero? somos bien verga por eso no tomo café porque me altero entonces fíjate güey sí vengo de esa familia compañeros ¿sí? a donde entonces te digo y te repito que me inculcaron cosas buenas me inculcaron valores yo fui el güey que se desvió ¿sí? y yo se los he dicho güey muchas veces aquí compañeros dicen es que nosotros que veníamos predestinados para llegar a esto y no es cierto ¿sí? nosotros nos convertimos en alcohólicos y drogadictos porque nosotros quisimos ¿sí? antes de probarla güey le hubieras podido decir ¿sabes qué? no quiero la probaste les hubieras podido decir ¿sabes qué? no me gustó a la verga pero no ¿no? tú la probaste güey la tomaste te la fumaste la inhalaste güey ¿sí? te la fumaste hijo de tu puta madre y dijiste ni pedo yo soy de aquí aquí me quedo ¿sí? por eso muchas veces aquí se maneja siempre güey la pinche idea de decirle güey fue la pinche fuga la evasión ¿sí? a tu pinche realidad ¿sí? venías tan puteado venías tan solo venías tan carente ¿qué pedo? traen ahí ah te robaste el desodorante hijo de tu pinche madre ¿qué cigarro? ni que tu pinche madre horas de estar muy ansioso culero ¿no? no pues güey ¿no? entonces fíjate güey ahí es compañeros donde nosotros muchas veces el día de hoy güey ¿sí? digo pues imagínate con quién trabajas güey ¿sí? con quién tienes güey ¿sí? la familia desesperada compañeros muchas veces no saben ni qué puta madre hacer ¿sí? cuando mi mamá compañeros fíjate ¿no? vengo de una familia donde me dijeron mira güey mientras vivas en la casa hay reglas no quieres respetar las reglas güey agarra tus cosas y sácate a chingar a tu madre a donde no te diga nada ¿sí? y de esas pinches veces que estás morro güey y toda la pinche vida te reprimieron güey toda la pinche vida te encerraron no te dejaban salir con pedos te dejaban salir a jugar a la cuadra hijo de su pinche madre y antes de que oscureciera porque ya estaban chiflando que ya te subías pero tú querías seguir en el desmanaje tú querías seguir ahí por eso hijo de su puta madre cuando tuviste la oportunidad de sentirte libre güey y de quererte sentirte capaz y autosuficiente de hacer lo que tú quieres güey los mandaste a la verga ¿sí? imagínate güey dice la gente güey no es que la escuela no fue para mí está bien pero para ti ni la escuela ni el trabajo hijo de tu puta madre en nada eres güey ¿sí? la familia muchas veces tiene negocios no te quiere llevar hijo de tu puta madre ni a trabajar ¿sí? hijo de tu puta madre eres pendejo hasta para hacer cuentas ¿sí? entonces güey ¿sí? reprobaste seis veces primero ¿no? y le echaste todavía la culpa al maestro ¿no? que ya traía un pedo contigo ¿no? que ya era como personal ¿no? no mames yo no reprobé ningún año o sea porque haz de cuenta yo analizando las cosas compañeros de esas veces que dices güey yo no era burro compañero era huevón ¿sí? era huevón para hacer las cosas ¿sí? porque yo aunque no pusiera atención güey sabía que era lo que tenía que hacer ¿sí? pero te eran tantos los problemas fíjate güey ay no es que ay ni pedo la va a llevar mi mamá otra vez pues es que aquí le echamos la culpa al principio a ustedes ¿sí? ¿cuántas veces su chingadera no le ha dicho? no es que tú cuando yo te necesité nunca estuviste ¿no? ¿no? ¿ya? ¿no? ándale hijo de toda tu puta madre o sí con culero ¿eh? ¿eh? uy me trajiste esto no me hubieras traído nada mejor no me hubieras venido a ver era cállate cállate pinche puto ¿sí? porque cuando estás aquí de a culo ahí estás de puto ay que me vengan a ver aunque no me traigan nada lo único que quiero es ver a mi familia quiero ver a mis hijos quiero ver cállate cállate güey a tus hijos hasta les tienen que mentir hijo de tu puta madre que estás estudiando que estás trabajando aquí hijo de tu puta madre ¿eh? ¿no? 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 los niños no te quieren ni saludarte tienen miedo hijo de tu pinche madre ¿sí? para la otra visita mejor le dicen a tu mamá no nosotros nos quedamos vete tú entonces fíjate ¿sí? es que ay así somos güey ¿sí? y yo se lo he dicho a la banda ir a güey dentro de lo que marca la enfermedad güey de la conducta compañeros o del comportamiento de nosotros en nuestra experiencia compañeros es normal ¿sí? es normal güey que justifiques es normal hijo de su puta madre que argumentes güey que hubo algo hijo de tu puta madre que te llevó a comportarte en lo que eres güey pero imagínate güey ¿no? pues ya es otro pedo güey ¿no? hoy ya hay otras pinches áreas güey o sea ya hay otra forma ya hay psicólogos hasta el consejero hasta el terapeuta ¿no? ya hay otro pedo hijo de su antes no ¿sí? tú agarrabas y escogías a un padrín ¿sí? esto güey de hacer la fiesta güey de hacer el aniversario era para dar fe y testimonio para que ustedes vean hijos de toda su pinche madre que así se puede ¿no? pero no quieres terminar seis meses nueve meses un año de proceso hijo de tu reputa madre ¿qué nos vamos a esperar a que llegues a veinte pinche chingadero? ¿sí? ¿no? tú ya te futurizaste que dentro de un año ya sabes en qué vas a trabajar cuánto vas a ganar ¿en qué te vas a gastar hasta tu primer sueldo? cállate hijo de tu puta madre primero cumple pinche chingadera ¿sí? hijo de toda tu repinche madre estás tan pendejo que aquí un día te resbalas te caes hijo de tu puta madre y hasta en pedos nos metes hijo de toda tu puta madre ¿sí? y de esas pinches ves que viene la familia para irnos ya cuando no pueden con él hable y hable chingue y chingue madrino venga por él pero tráigase cinco porque ya ves que es bien violento ¡ay! te llevas a cinco a los más pinches esgarrudos según tú puro te llevas puro güey que trae cuerpo de espantapendejo porque son reputos ¿no? ¿no? ¡sí padre no! ¿no? pinches putos que con un cachetadón y un pinche grito tienen ¿sí? ¡meta! los chaparritos son más aferrados no, eso se agarran de la pata no los suelta aunque lo arrastre la verga nos morimos juntos ¿no? y ya sabes la familia véngase con cinco padrino ya y vas con cinco tú con el equipote de choque ¿no? ¿no? parece pinche camioneta de comando güey ¿no? ya llegas por la chingadera esa y sale un pinche gnomo así todo pinche flaco que hasta el puto boxe se le calla al hijo de su pinche madre de esa mamada mírale mírale ese cabe donde gira y luego son los que todavía dicen ¿y qué? en un tiro no los voy a cargar cálmate güey cálmate hijo te hicieron falta trivedosa cálmate no te dieron leche de la conazupo de chiquito hijo y luego Diego como el dedor al explorador hijo de tu chingada más ahora falta nomás que andes buscando al botas culero no bueno no no padrino es así sin querer queriendo es que es una fiesta se decía compañeros que precisamente esto era güey para dar testimonio güey de la gente compañeros que el día de hoy güey pues bien o mal estira sojalones en contra de su voluntad o por estar convencido güey se han tenido que queda sí pero entonces fíjate güey sí yo te decía güey nosotros güey o yo en lo personal toda la gente que el día de hoy estamos permanecemos militamos y a lo mejor somos de la comunidad de doble A güey como un todo güey o sea en todos los aspectos hora y media cuarto y quinto paso anexo clínica centro de rehabilitación narcóticos güey comedores compulsivos güey coda güey adictos a los hombres güey adictos a las viejas güey sí todo ese tipo de no está diciendo usted que no tenía problemas de nada bueno ella dijo no ya estamos viendo que sí nada de cierto se pendeja dice ya ves por tu culpa fíjate hasta la familia compañero hasta la familia nadie de nosotros güey en algún momento de nuestra vida güey nos imaginamos llegar y terminar aquí nadie nadie ¿sí? nosotros nuestros pensamientos nuestros sueños nuestras metas nuestras ilusiones o las perspectivas que teníamos de la vida compañeros eran otras güey ¿sí? como cabrón güey pues querías ser papá querías tener una familia querías tener un buen trabajo querías terminar una carrera ¿sí? yo le he dicho a la gente güey le digo güey pues porque antes güey pues antes no había tantas carreras como el día de hoy ¿no? antes güey ¿qué era? abogado doctor ¿sí? secretaria ¿no? maestra ¿sí? ¿sí? oye hay un puter ¿no? ¿querías ser judicial? ¿m? ¿qué? pues pandero madreando gente güey traías pedos con tu familia güey bombero güey ¿no? güey arquitecto güey total compañeros mire le decía a la gente güey nosotros nosotros nunca nos imaginamos compañeros ¿sí? que íbamos a terminar aquí ¿sí? nosotros si yo se le he dicho a la banda güey ahí en el grupo compañeros ¿no? ¿sí? pues yo tengo un anexo pero es anexo padrino ¿no? todavía la antigüita ya no hay vergasos padrino porque antes sí había vergasos sí sí no yo nunca he negado la cruz de mi parroquia ¿va? no no la verga ¿no? yo antes sí los verguía ¿va? y este y ahí está grabado ¿no? en un video en un chingo hijo de su puta madre ¿sí? no no pues si mi pecho no es bodega güey y tarde que temprano pues tuve que confesar todos mis errores ante los demás y ante mí mismo hijo de su puta madre ¿sí? pero en especial traté de ser honesto con él ¿sí? total compañeros ¿sí? yo nunca me imaginé güey que mi manera de beber y mi manera de drogarme güey me iba a traer a esto ¿sí? llego a Alcohólicos Anónimos a los 17 años de edad anexado compañeros tengo el día de hoy 42 años de edad ¿sí? hace 25 años conocí esto ¿sí? y este entonces yo llego a Alcohólicos Anónimos güey anexado por eso muchas veces yo le he dicho a la gente güey que el punto de vista la perspectiva güey cambia compañeros ¿sí? no es lo mismo que llegues a vivir la experiencia y te quedes güey a que llegues a escuchar una junta a un grupo güey de hora y media y te quedes o a que llegues anexado y te quedes ¿sí? las maneras de trabajar son diferentes compañeros ¿sí? y los puntos de vista las ideas güey y lo que te inculcan güey es completamente diferente total yo llego a Alcohólicos Anónimos como ustedes güey anexado ¿sí? y no llegué en contra de mi voluntad si me llevaron con mentiras ¿no? porque si me llevaron con mentiras sí porque muchas veces aquí estos güey ya salen con su mamada de es que yo le dije a mi mamá yo es que yo levanté la mano yo les dije que me trajeran yo vine no chingas a tu madre tú le dijiste a tu mamá a tu papá que te trajeran porque allá afuera ya te querían poner en tu puta madre ¿sí? sí veniste a pararle el pedo hijo de tu puta madre ¿sí? ahorita usted ya bien verga haciéndose aquí hijo de su puta madre pendejo agarrándola de veraneo hijo de su puta madre y su familia allá afuera pagando sus deudas hijo de toda su pinche madre ¿no? ay usted todavía tiene el pinche descaro hijo de toda su pinche madre de aquí hasta hacértelo ofendido ¿no? hijo de tu puta madre ¿no? o sea todavía que por tu culpa por tus malas acciones por tus malas decisiones estás aquí hijo de tu repinche madre ratero pendejo y hasta para ser delincuente traes la carrera trunca hijo de tu puta madre ¿sí? hasta para ser ratero valiste verga hijo de tu pinche madre aquí queriéndonos apantallar y presumir que tú que te robaste un trailer no tienes nada pinche jodido ¿sí? chingaste a tu madre ¿sí? eras el monstruo el pendejo el vasallo eres la chingadera hijo de tu puta madre que siempre utilizaban como más pendejo ¿sí? ¡sí güey! ¿sí? ¿por qué un bey verga no está aquí hijo de tu puta madre? ¿sí? a un hijo de su puta madre que es verga hijo de tu puta madre que es ratero que es la mera verga ni fuma ni toma ni se droga hijo de tu puta madre como tú pinche pendejo ¿eh? que no te pueden poner a vender porque hasta la merca te fumas hijo de tu pinche madre ¿sí? a ratos estás tan paniqueado tan endeliriado que no sabes ni dónde le escondiste hijo de tu puta madre ¿sí? si así de por sí sientes que te roban hijo de tu chingada madre ¿qué te pueden robar si el alcohol y la droga ya te quitó todo hijo de tu puta madre ya te quitó la fe la voluntad ya te quitó la confianza la esperanza hijo de tu puta madre y todas las cosas buenas que quería hacer ya te despojó de todo ese hijo de tu pinche madre ¿sí? total llegamos a Alcohólicos Anónimos y estos güeyes se encargan compañeros de decirnos ¿sabes qué güey? es que tu manera de beber y tu manera de drogarte güey no es normal tienes una enfermedad y bueno ¿cómo se llama esa enfermedad? alcoholismo y drogadicción ¿sí? esa es tu enfermedad esa es tu estigma eso es por lo que llegaste fuiste pendejo para tomar pendejo para drogarte pendejo para estudiar no hiciste nada bueno güey ¿sí? y bueno está bien güey de esas pinches veces compañeros que estás morro güey 17 años compañeros si sientes que te tragas el mundo a puños de esas veces que a los 17 años sientes hijo de su puta madre que usted ya no depende de nada ni de nadie güey ¿sí? te sientes tan autosuficiente te sientes tan maduro te sientes tan adulto hijo de tu pinche madre ¿sí? pero lo que no sabes hijo de tu puta madre es que siempre terminas hablándole cuando tienes problemas güey a tu familia ¿sí? son los que tienen que pagar tienen que pagar las deudas güey y tienen que parar las broncas en las que tú te metes hijo de tu puta madre ¿sí? ¿sí? te agarra la tira güey ¿y a quién le hablas? a tu mamá a tu papá ¿no? para que vayan y paguen tu multa hijo de tu reputa madre ¿sí? pinche puto ¿por qué no se la traga solo? ¿por qué no aguanta la verga? ¿eh? pues no que muy machito ¿eh? no que usted hijo de su pinche madre pinche golpe a papás pinche golpe a mamás hijo de toda su pinche madre encajoso maldito hijo de toda su puta madre pinche golpe a hermanas pinche golpe a hermanos pinche golpe a mujeres hijo de tu reputa madre pinche maltrata a hijos hijo de tu perra madre como si ellos tuvieran la culpa de tener un padre pendejo idiota drogadicto borracho mantenido y arrimado como tú güey ¿no? pinche de berrentas hijo de toda tu puta madre pinche paracaidista emocional en la casa de tus papás ¿sí? pues sí güey ¿sí? ¿por qué? porque también hasta que la familia no le ponga un pinche límite a la chingadera esa ¿sí? ese culero nunca va a entender ¿sí? porque ese puto ya está esperanzado sabiendo que el día que salga tiene a donde llegar el hijo de su pinche madre ¿sí? sabe que allá el hijo de su pinche madre allá afuera no le va a faltar ni madres ah porque todavía salen hasta exigiendo cómprame temps cómprame ropa ya ves que no tengo nada pues trabaja güey que te cueste hijo de tu chingada madre ya pagaron tu internamiento ya pagaron tu tiendita ya pagaron tus experiencias hijo de tu reputa madre ¿no? ya mantuvieron a tu vieja a tus hijos hijo de tu pinche madre ahora que se viene Navidad Santa Claus y los Reyes Magos anexados ¿no? a ver ¿no? pídele a Santa Claus que te saque ponle tu chancla a los Reyes Magos güey ¿no? que llegue un elefante a tirar la puerta y se puedan ir todos ¿qué? ¿no? ah te va a venir el bajón navideño ¿no? quisiera estar con mi familia ¿pa' qué? hijo de tu puta madre si por tu culpa tenían que cenar temprano hijo de tu repinche madre ¿eh? ya pedo hasta el árbol tirabas hijo de toda tu pinche madre llegabas a cagar la verga echar a perder la fiesta güey qué época de perdonar pero tú hijo de tu puta madre borracho se te va el hocico es cuando más dañas güey ¿sí? se te pega hijo de tu puta madre la pinche lengua se te calienta el hocico hijo de tu puta madre y empiezas a ofender a medio mundo sí pero güey al otro día con tu cruda moral güey con tu pinche remordimiento güey me disculpan la cagué ¿no? no pues te haces pendejo pues si te acuerdas güey ¿sí? porque hay veces que si te acuerdas de lo que haces hijo de su pinche madre ¿sí? la laguna mental no ha llegado tanto hijo de su puta madre a cegarte güey para que realmente se te olviden las cosas pero como eres puto como eres cobarde y como no te gusta enfrentar tu responsabilidad y las consecuencias de lo que usted hace güey es más fácil nuevamente güey decir lo siento ¿sí? total compañero fíjate ¿sí? los globos déjale un globo al niño chingada madre ¿qué hubo? ¿sí? confíjate güey ¿sí? ahí está sin pedo y con él es feliz con un pinche globo así como tú con un foco ¿no? ya ves que ahora está de moda regalar un foco ¿no? entonces güey imagínate güey que te trae la hora de navidad un focote así güey ¿no? que en lugar de cristal traiga manteca hijo de tu pinche madre güey ay es que no mames güey ahora sí regálame un bol güey entonces fíjate güey la gente güey yo se los he dicho güey yo me quedé en una etapa compañeros donde yo nada más consumí piedra ¿sí? no probé otra cosa compañeros ¿sí? sí probé la cocaína inhalada que fue con lo que empecé güey posteriormente el bazooko hasta que conocí la piedra y ahí me estanqué ¿va? el día de hoy desgraciadamente güey pues trabajamos con la mayoría de personas güey pues cricosos güey ¿no? hijos de su pinche madre güey son un dolor de huevos güey pinches chukis violentos güey neta güey hijos de toda su puta madre y más cuando los tienen en su casa güey este puto se para sale se mete se sube a la azotea anda revisando en la cocina en el ropero que ni tiene el hijo de su pinche madre anda buscando abajo de la cama que dice que se metió un ratero eres tú güey ¿no? ¿no? anda buscando al amante anda buscando al Sancho ya se fue güey ese nomás a lo que va hijo gracias a él comes culero ¿sí? ¿sí? ¿no? el pedo es que tu ñora no te lo presenta porque no se llevan bien ¿sí? pero neta güey que si tú le bajaras de huevos no mames güey serían la familia perfecta neta güey pero ya ves que tú hijo de tu puta madre te sale lo celoso ¿no? te sale lo posesivo ¿no? te sale lo machista lo controlador ¿no? de tú eres mi hija ¿no? ¿no? y te la estás cogiendo y júrame que no vas a ser de nadie más puras promesas pendejas ¡sí! ¿no? pero bueno creencias de gente pendeja ¿no? entonces imagínate güey este hijo de su pinche madre todavía después de andar de tres días de fiesta el hijo de su puta madre todavía llega a quitarle el sueño a la familia que al otro día se tiene que ir a trabajar ¿por qué? porque la familia sí trabaja tú no hijo de tu puta madre tú te paras a las dos tres de la tarde hijo de tu reputa madre quieres que a esa hora te sirvan de comer hijo de tu chingada madre ¿sí? eres culero y luego te sale drogadicto y pendejo el hijo de su pinche madre ¿no? te sale el hijo de su puta madre todavía diciendo es que a mí no me gusta la comida de un día para otro chingas a tu madre ya está la familia ¿no? te digo y luego imagínate si te toca una mamá pendeja como la mía ¿no? de esa que cuando me encontró drogándome en su casa lo único que hizo fue ponerse a llorar ¿por qué? ¿por qué lo hiciste? ¿quién te enseñó a hacer esa? nosotros pobres pero nunca pedimos ese ejemplo y tú bien trabado güey si aquí padrinolego estos güeyes ya tienen dos meses tres meses todavía se andan riendo solos ¿sí? todavía andan hablando con sus amigos imaginarios ¿dónde que estos hijos de su reputa madre hasta con extraterrestres sabias ¿no? ¿no? ven los foquitos ven la tele y ahí está una cámara nos están viendo ¿no? y todos estos güey ya duérmete güey deja dormir culerún nos van a aplicar hasta por tu culpa ¿sí? oh mami y yo no sé por qué la familia güey tiene la maldita costumbre güey de creer y de pensar güey que alguien te envenenó ¿sí? 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 la familia cree y piensa güey ¿sí? que te drogaron a fuego ¿no? ¿no? imagínate güey tienes tíos drogadictos hijo de tu puta madre tu mamá pendeja no le alcanzó para otro más que para el borracho y al marihuana de tu jefe ¿sí? ¿no? y de esos pinches viejos pendejos que ya dejaron de beber o de entonces hijo de su puta madre ¿sí? de drogarse güey y ahora quieren ser el gran ejemplo hijo de su pinche madre ¿no? de yo es que yo sí lo hice en algún momento pero ve pues sí pero ¿qué les enseñaste güey? ¿sí? crecieron hijo de tu puta madre en un ambiente familiar social hijo de tu puta madre disfuncional culero hijo de tu puta madre ¿sí? ¿sí? puros pinches pleitos puras peleas hijos de su pinche madre vieron la separación el matrimonio deshecho a la verga ¿sí? se divorciaron empezaron a pelearse hasta los hijos hijo de su puta madre ¿sí? el papá queriéndole jugar al papá soltero y la mamá la mamá luchona no pasa nada ¿no? chingas a tu madre son mis hijos yo los parí yo me los llevo yo me los quedo me pertene cállese cállese también che vieja loca ¿sí? hija de toda su pinche madre doña tragedias hija de toda su chingada madre che vieja loca pendeja ya fue pendeja para escoger al papá yo era pendeja para escoger al padrastro pinche vieja idiota ¿sí? pinche vieja doña costal de vergasos aguanta todo hija de toda su chingada madre con complejo de Amanda Miguel hija de su chingada madre ¿sí? que él me mintió que me dijo que me amaba y no era verdad ¿pa' qué le cree culera? está viendo que es drogadicta hija de su pinche madre tenía mejores prospectos y ahí va de pendeja enamorarse de algo y que le dijo yo te quiero yo te amo te voy a hacer tu casa yo no te voy a maltratar te voy a dar todo lo que te mereces pinche princesa de Walt Disney frustrada por su culpa hicieron a la sirenita negra ¿te hablas con mi jefa? ¿sí? pues güey imagínate padrino somos tres hijos y los tres somos hijos de pito diferente a ver ¿cómo se le llama eso? ¿buen gusto? ¿eh? ¿quién no andaba de puta que era miguera? ¿no? porque todos eran sus amigos todos se lo andaban cogiendo pero eran sus amigos y qué bueno que mi mamá llegó qué bueno que llegó al grupo la hija de su puta madre qué bueno que mi enfermedad la arrastró hasta esto a la hija de su pinche madre porque solamente de esa manera entendió la hija de su puta madre que tenía que ponerme un pinche límite para mandarme a chingar a mi madre hasta que ella me mandó a la verga y me dijo chingas a tu madre te vuelves a acercar a la casa te aviento a la patrulla hijo de tu puta madre qué vole no se espanten ¿eh? tanta pinche fuerza traigo ahorita quemamos el grupo nos salimos y nos dejamos estos güeyes adentro si no vaya a empezar con su mamá la de esa que el amigo que chingas su madre ya está más quemado está en el barrio por ese güey ¿qué? ya madrid que tal es un despertar espiritual pero no están a las vergas o si en lugar de agradarte te da miedo casi ya te si mi mamá güey pues güey como toda la gente bueno pero pues el padre es que nosotros en algún momento no lo entendemos nosotros como hijos güey tenemos la maldita costumbre güey siempre de querer atacar güey pues a los papás en este caso pues yo a mi jefa compañeros ¿no? y este ¿por qué güey? pues porque mi mamá en algún momento se deslindó de nuestra responsabilidad ¿no? ya sabes pues la clásica mamá soltera güey mamá luchona güey ¿no? de esas que son cuatro por cuatro todoterreno que sienten que son mamá y papá hijo de su puta madre ¿no? de esas que dicen ay es que yo no necesito de un güey para sacar a mis hijos adelante y que yo pues solo he podido no pero pues necesito de un pito para que se los hicieran ¿no? sí sí no vamos a la ver y luego imagínate son pendejas hasta para para escoger pito son adictas a las vergas pequeñas ¿sí? lo siento ¿sí? sí pues es que ahora falta que se espanten padre y digan ay es que ahí son bien mal hablados cuando ustedes hijas de su pinche madre nos quieran una pura mentadón de madre ¿sí? a puro vergazo a chanclazo con el cable torcido con el de la plancha hijo de su puta madre a pinche vara de pirul ¿no? para que ahora salgan con sus mamadas de que a mis nietos no les peguen chinguen a su madre también ¿eh? pinches abuelitas caducadas hijas de toda su chingada madre ches viejas rancias hijas de su pinche madre ay ya ves que ahora dicen es que yo no fui buena hija no fui buena mamá ahora quiero ser buena abuela ya sáquese a la verga ¿sí? che vieja metiche hija de su pinche madre ya chingó dos generaciones y ahora va con los nietos vaya a la verga ¿sí? que ahora tu hija se enamore de un pendejo igual que tú hijo de tu puta madre ay para que pagues el karma hijo de tu puta madre para que los chacras el día de hoy estén alineados y te cobren todo hijo de tu puta madre ¿sí? de haber fidel y adiós hijo de tu puta madre que lo deje ella no quiere ay ya está enamorada de su chacalón de su patada de su bueno pa' nada ay porque ya ves que luego son hasta pendejas los andan hasta manteniendo ustedes ay pero que es amor que nomás en lo que pasa su mala racha ya llevan 10 años así hijo de su puta madre su mala racha y su sal de ese pendejo no se ha acabado te dijo que te iba a hacer una casa y te llevó de arrimada con su mamá ¿sabes? y ahora el pedo es pa' salir ¿no? ahora ya mejor estás esperando que se mueran los papás pa' ver si se las dejan pues güey ¿no? estás esperando tu crédito de Infonavit ni puntos tienes ven y trabaja vale ¿no? es que está esperando que le llegue un buen trabajo a su capacidad un pendejo que trae la primaria trunca pendejo que con pedos lo pasan a leer el pensamiento la meditación y se traba el hijo de su chingada madre tartamudo pero bueno ¿no? por ahí mi mamá compañeros en la búsqueda de querernos dar una familia güey se enamora se enamora de un señor más grande que ella ya ves que también está de moda hinche complejo de José José hijo de tu puta madre hinche cuarenta y veinte ¿no? sí pues hijo de tu puta madre ya viejo pelón chimuelo hijo de tu puta madre ciego dado a la verga hijo de tu puta madre ¿sí? todo el lugar hijo de tu puta madre de ir al pinche grupo mejor ve al doctor hijo de tu chingada madre ¿sí? ya estás malo de todo hijo de toda tu puta madre todavía quieres andar enamorando chamacas pues ¿qué les puedes dar? dos cosas nomás asco y dinero güey y eso si tienes dinero porque si no puro asco hijo de tu puta madre traes complejo de chugar y lo único que tienes de chugar es la diabetes hijo de tu chingada madre che viejo azucarado hijo de tu puta madre güey a ti no te podemos dar una buena noticia o mala tenemos miedo que se te vaya a subir hijo de tu puta madre te vaya a dar hasta un coma diabético hijo de tu chingada madre hipertenso culero maldito triglicéridos colesterol uy y todavía sales con tu mamá es que me encanta la carne roja trágate la muérete hijo de tu pinche madre mátate como te gusta hijo de tu puta madre así como estos a pausas bebiendo y drogándose hijo de su pinche madre ¿sí? ahora sí tienen hartas ganas de vivir chinguen a su madre yo voy a hacer oración diario para que se mueran pronto hijos de su pinche madre ¿cuántas veces la familia en la desesperación padre no ha dicho señor mejor llévatelo hijo de su puta madre ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿qué? ¿no? pues ya vaya pidiéndole señora pues es que imagínate güey ¿sí? ¿dónde quedó entonces todo lo que tú anhelaste y ahorita llegamos a ese punto ahorita llegamos a ese punto porque sí entiendo esa parte ¿sí? sí entiendo esa parte ¿sí? donde yo te decía hace rato güey es triste güey y es doloroso muchas veces más para la familia güey tener que aceptar que su hijo su familiar güey no entiende el hijo de su puta madre ¿sí? de esas pinches veces como mi mamá a ver quién se cansa si tú de salir beber o drogarte güey o yo de volverte encerra bueno pues pídale a Dios que Dios le dé dinero y le dé fuerzas para seguirlo aguantando porque este hijo de su puta madre una vez drogado maldito endeliriado se puede atentar hasta contra usted ¿sí? y eso usted se lo pudo haber evitado ¿sí? porque el día de hoy yo te puedo decir está bien permitir está bien que lo ayudes pero también en algún momento lo tienes que soltar porque esa pinche maldita dependencia hilo emocional o sentimental que te ata a tu pinche maldito enfermo te está destrozando ¿sí? y te ha causado más problemas hijo de su puta madre de los que este pendejo llega a concebir porque este hijo de su puta madre todavía tiene el descaro y el maldito cinismo de decir por tu culpa me dejaste me abandonaste no estuviste cuando yo te necesite cuando bailé el ratón vaquero el 10 de mayo no fuiste ¿sí? ¿sí? ¡ya! hijo de tu puta madre ya estás huevudo hijo de tu reputa madre ahora no bailas ni borracho hijo de tu chingada madre ¿sí? pero bueno ahorita llegamos un poquito más a fondo a lo mejor a esa parte güey ¿no? al sentimiento compañeros verdaderamente güey de la familia hacia con uno ¿sí? yo le decía ¿por qué? hoy me cago de la risa compañeros ¿por qué puedo ver las cosas de esa manera? pero en su momento pues las tuve que repetir y las tuve que trabajar a como era güey con sentimiento y pensamiento con dolor con llanto hijo de su puta madre y a veces con arrepentimiento porque entonces nosotros como alcohólicos y drogadictos somos los únicos que tenemos la capacidad de amar y de odiar a la misma vez ¿va? hoy te dice tu familia que te ama y al rato te dice pero me las van a pagar esto no se va a quedar así ¿sí? chingas a tu madre ¿sí? sí yo te dije que me ayudaras pero no te dije que me anexaras ¿entonces cómo quieres hijo de tu puta madre? ¿sí? ¿no? es que hubiera así güey tu mamá muchas veces mi jefa me dijo güey yo te acompaño vamos al grupo ¿sí? no quieres que entre contigo güey me quedo afuera güey te daba hasta pena hijo de tu puta madre ay ¿cómo me vas a acompañar? ¿no? ¿cómo es posible? pues si desconfían de todo hijo de tu reputa madre si ya lo robaste güey ¿sí? ya mataste a tus papás para pedir prestado hijo de tu puta madre ¿sí? ¿cómo quieres que confíen en ti? déjamelo déjamelo ese güey te ha viajado todavía ese güey ahorita anda como por Marte güey ¿sí? ¿qué quieres güey? ¿agua? ¿y te vas a calmar? dale un vasito de agua güey del baño no es cierto güey no es cierto es que antes así era me acordé ¿cómo se dice güey? ah bueno hijo de su pinche madre no le vale culero sí güey ya ves al rato no ¿yo qué güey? yo no la traía güey ¿no? entonces fíjate güey sí ahí es donde nosotros compañeros te decía güey pues es normal y yo entiendo esa parte a lo mejor de la familia güey y de nosotros güey como enfermos en la pinche batalla güey ¿sí? él estira y afloja compañeros ¿no? mi mamá compañeros te vuelvo a repetir güey mi mamá compañeros se cansó güey se cansó ¿sí? por eso te digo que qué bueno que llegó mi mamá tuvo que llegar a esto del grupo güey por mí güey por mí ¿sí? hoy es a güey hoy quieres ver a tu familiar tienes que venir a güey o a la junta de visita no vienes a la visita no vienes a la junta familiar no vas a ver a tu chingadera ¿eh? nada que tu trabajo y que es que no pude es que qué cree que se me enfermó el otro a nosotros nos vale ver ¿sí? sí no, no, no ¿por qué? porque si nosotros accedemos ustedes también se encajan ¿sí? ustedes también son bien ver ¿sí? sí son bien ver güey sí sí bueno la neta ¿sí? ¿por qué güey? porque la familia güey sí quiere y la familia quiere que nosotros le garanticemos el trabajo y pues estás mal ¿sí? estás mal ¿sí? nosotros lo que hacemos ponemos el 50% en tenerlos en contención encerrados que no consuman tratando de trabajar con ellos en su maldita obsesión en su pinche maldita ansiedad ¿sí? pero estos hijos de su puta madre tienen que poner el otro 50% saliendo ¿sí? pero pues estos hijos de su puta madre salen del grupo y no son buenos ni regresar para una junta ¿sí? salen tan cansados de tanta junta de tanta terapia que el grupo les queda lejos todavía está la familia les dice güey te pago el Uber te llevamos ahí está el dinero para el pasaje para los cigarros para que les lleves algo vete al grupo ay pinche bañales hijo de tu perra madre hijo de toda tu puta madre viejo pendejo chimuelo hijo de su chingada madre ¿no? ¿no? ¡oh! pues es que güey ¿no? todavía está la familia y dirán no trabajes no hagas nada vete al grupo nosotros vemos como le hacemos güey te mantenemos no sé hijo de tu pinche madre güey pero por Dios vete al grupo ¿y de qué sirve güey? ¿no? de esas veces que hasta lo amenazas y no ¿para qué si terminas accediendo? vuelves a caer en su maldito chantaje vuelves a caer en su puta manipulación ¿sí? es tanto tu amor güey ¿sí? porque ese ha sido el peco ¿sí? el amor que le tienes a tu chingadera como enfermo es lo que te ha desmadrado ¿sí? ¿sí? y de esas pinches veces le dejas de hablar a tus otros hijos le dejas de hablar hasta tu familia con tal de defender a este hijo de su reputa madre sí porque mi jefa lo vivió padrino ¿sí? de esas veces güey que mis tías güey mi demás familia le decía tolla ya déjalo que se lo lleve la verga ¿sí? ¿no? imagínate hijo de tu puta madre güey le batalló mi jefa en los anexos y le batalló en la cárcel padrino cayó unos años a la cárcel por pinche desafiante ¿sí? ¿sí? ¿y quién se la mamó? pues mi jefa para que yo todavía tuviera el maldito descaro y cinismo de querer que ella pagara todo hijo de su puta madre porque toda la culpa se caía sobre de ella ¿sí? ¿por qué? porque así fue ¿sí? porque muchos años hijo de su puta madre disfruté porque sí lo disfruté ¿sí? como hijo te lo puedo decir me encantaba ver a mi jefa destrozada hincada pidiéndome perdón ¿y sabes por qué? porque yo quería que ella pagara que ella sintiera hijo de su puta madre de lo que yo sentí cuando entonces ella me dejó ¿a poco crees que a ella le importó? ¿eh? si para ella no existíamos ¿sí? ella siendo su vida su amor su romance su novelita rosa le dio un hijo al hijo de su puta madre de mi padrastro para ver si se quedaba con ella y aún así y aún así lo terminó mandando a la verga ¿eh? ¿y qué quería? un hijo licenciado ¿no? su anhelo ¿no? sus expectativas ¿no? de que yo fuera alguien en la vida mira dónde terminé siendo padrino wey ¿no? por eso viate a mucha gente compañeros yo le he dicho ¿sí? mira wey cada quien habla de cómo le ven la feria ¿sí? tarde que temprano el programa o lo que tú aprendas aquí wey o lo que estos weyes te enseñen aquí wey tarde que temprano lo tienes que poner a la práctica tarde que temprano todo lo que escuches todo lo que aprendas todo lo que leas todo lo mucho o poco que se te quede de alguien wey tarde que temprano el día de mañana si tú te quedas te afianzas y echas cimientos dentro de esto wey ¿sí? te va a funcionar ¿sí? pero imagínate wey cuando tú en algún momento wey ¿sí? no pues nosotros ir a final de cuentas nosotros muchas veces también como como director o como líder o como dueño de un grupo ¿no? digo pues ir a final de cuentas muchas veces uno les tiene que hasta mentir a ustedes ¿sí? ¿sí? ¿por qué? porque estos weyes aquí no dan problema ¿sí? estos weyes aquí puta madre se portan a la perfección ¿sí? atentos acomedidos muy serviciales ¿no? puta tú lo ves y dices no mames ¿no? de esas veces que hasta la misma familia te dice padrino es que él es un buen muchacho el único problema que tiene es que toma y se droga pues no mames ¿no? ¿no? pero si usted lo conociera si usted lo tratara cuando no toma y cuando no se droga se es un huevón ¿sí? es un hijo de su puta madre que ni así quiere hacer nada para él ¿sí? ¿cuántas pinches veces los has metido a la escuela y cuántas veces lo ha dejado a medias el hijo de toda su puta madre ah porque aquí ya tenas a estudiar ¿no? hijo de tu puta madre ¿no? uy aquí ya aquí ya internado anexado puta ya quieres retomar hijo de tu reputa madre las riendas de tu vida ¿no? uy hijo de tu puta madre no aprendiste cuando traías el cerebro fresco hijo de tu puta madre ahora todo intoxicado hijo de tu chingada madre todo pendejo endeliriado hijo de tu puta madre que tú en lugar de sumar restas y divides hijo de tu chingada madre ¿sí? ¿a dónde vamos a parar? ¿sí? y ya desavindan su mamada de que nunca está ¿no? y haces hasta gastar a la familia güey dinero que no tiene hijo de tu puta madre ¿sí? tan fácil es que tuvieras los huevos y la honestidad de decirle ¿sabes qué güey? no voy a cambiar ¿sí? pero no pues es que no te conviene no te conviene güey ¿sí? porque sabes que si haces eso güey tu familia puede hijo de tu puta madre llegar a un punto a un límite y decirte ¿sabes qué? vas a chingar a tu madre no te voy a volver a ir a ver ¿sí? me duele mucho güey no verte no saber de ti güey pero prefiero nada más marcar al grupo y decir saber que todavía estás ahí hijo de tu pinche madre ¿sí? porque muchas veces a la familia le sale más barato tenerte aquí güey que tenerte allá afuera hijo de tu puta madre eres una carga y no porque no te quiera porque eres un hijo de tu puta madre que no sabe valorar ni lo poco mucho que tienes hijo de tu puta madre ¿sí? has sido encajoso maldito culero hijo de tu puta madre ¿sí? te has pasado de verga güey con la gente que dices querer y dices amar hijo de tu puta madre pero mira güey ¿sabes qué gusto me da güey? que el día de mañana güey que te quedes lo vas a pagar hijo de tu puta madre ¿sí? porque aquí del tiempo de la vida y del tiempo güey no perdona nada hijo de tu puta madre vas a darte cuenta hijo de tu puta madre vas a ver ¿sí? por eso muchas veces compañeros la gente lo ve bien fácil ¿sí? de esas pinches veces que tú estás anexado güey y dices no, si es que yo tengo harta capacidad y yo nomás porque no he querido pero deja que me lo proponga y vas a ver no, yo vas a ver se los voy a decir cállate, cállate güey pinche intentos hijo de toda tu pinche madre pinche ya casi pinche ya merito hijo de tu puta madre ¿sí? ¿de qué te sirve hijo de tu puta madre quedarte a aguantarte hijo de tu puta madre si saliendo te pegué el aire y recaes hijo de tu pinche madre ¿sí? ¿eh? a ver ¿sí? y todo lo que ladraste y todo lo que prometiste y todo lo que le juraste güey y todo hijo de tu puta madre con tu cara de pendejo con tus lágrimas falsas con tu perdónenme es que le voy a echar ganas nomás apóyenme cállate güey y ese ha sido el pedo güey que te quieren y te aman de más hijo de tu pinche madre por eso te has pasado de verga con la gente que entonces güey puedes manipular hijo de tu puta madre ojalá y Dios esta noche te quite hijo de tu puta madre les llegue el pinche rayo de esa pendejador y te dejen hijo de tu reputa madre ¿sí? y que tú estés planeando quedarte un año y que vengan ellos antes de que cumbras el año y el padrino que se quede otro que chingue a su madre ¿sí? ¿sí? ya lo platicamos bien ¿sí? ya lo platicamos bien ¿no? nos aventamos una noche peleando entre nosotros para ver si sí si no pero ya llegamos a un acuerdo y se va a quedar otro año el hijo de su puta madre ay para que veas hijo de tu puta madre que todos tus planes se fueron a la verga hijo de tu puta madre para que veas que Dios ni te escucha hijo de tu puta madre ¿no? no pues es que güey ¿qué se siente hijo de tu puta madre? que la voluntad la quieras decidir tú culero cuando la voluntad no es tuya güey ¿sí? cuando la hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios hijo de tu puta madre pinche árbol mal plantado hijo de tu puta madre ¿eh? sin buenos frutos sin buenos cimientos hijo de tu pinche madre ¿sí? eres bueno para dos cosas para nada y para ni madres hijo de tu pinche madre ¿sí? ha tenido enojado enputado todo tienes hijo de tu puta madre resentido molesto hijo de tu puta madre fastidioso culero ¿crees hijo de tu puta madre que nosotros somos tu familia ¿no? ¿crees que a nosotros nos puede seguir viendo la cara de pendejos estás mal no estás mal hijo de tu puta madre aquí no es la calle güey aquí no es la ley del más fuerte aquí es la ley del más inteligente hijo de tu puta madre si usted se cree inteligente pues tiene que comportarse como tal hijo de su pinche madre aquí ya no estás con la banda aquí ya no es de que nos aventamos un tiro aquí chingas a tu madre ¿sí? aquí te guste o no hijo de tu puta madre tienes que bajarle de huevos te guste o no güey ¿por qué? porque esto es entonces güey para reajustarte para disciplinarte para que veas hijo de tu puta madre que en tu vida tu pinche maldita ingobernabilidad donde nunca te ha gustado que te pongan freno y te gobiernen hijo de tu chingada madre todo te ha valido verga pero a nosotros no ¿sí? a nosotros no ¿sí? ¿no? y de esas pinches veces que la familia está chingue chingue diario y padrino y si come ¿y cómo lo ve? ¿no? y padrino ¿ya se tomó sus medicinas? ¡no! ¡no! ¿sí? ¿no? ay padrino pero ¿cómo lo ve? ¡de la verga señora! ¡de la verga! ¿sí? ¡sí! ¡de la verga! ¡no va a cambiar! ¿sí? ¿no? les haces una pinche confrontación a ver hijo de tu puta madre ¡dile! ¡diles güey! ¿cómo te quieres aliviana? ¿cómo quieres encontrar paz güey? ¿cómo quieres encontrar una liberación güey o una aceptación güey de tu enfermedad? ¿sí? fíjate güey aquí muchas veces güey la gente compañeros ¿no? yo te lo puedo decir antes era peor compañeros ¿eh? antes era peor ¿no? por eso dicen que a final de cuentas pues cada quien y cada grupo cada institución se rige bajo sus propias reglas güey bajo sus propias normas ¿no? pero pues cada quien compañeros a final de cuentas el día de hoy tiene una manera diferente de ver las cosas ¿sí? ¿sí? yo le digo a la familia le digo ¿no? ah porque porque muchas veces la familia también piensa que porque paga güey tiene la disposición y tiene que entonces nosotros vamos a hacer lo que usted nos diga no váyase a la ver si no no que es que le trajimos una despensota no a nosotros no nos traiga nada nomás tráiganos lo que es ¿sí? ni le estamos pidiendo de más ni le estamos pidiendo menos si le nomás cumpla con sus obligaciones porque para eso hay un contrato hay una pinche responsiva donde entonces usted está de acuerdo vamos a la ver ¿sí? si no no pues es que al rato piensa que porque traen lo vas a tratar mejor no pues vamos a la verga pues ¿cómo cree? ni aquí lo quiere que viva la experiencia este hijo de su pinche madre ¿sí? allá afuera le daba hasta hot cakes cuando este hijo de su puta madre lo que quería era un poco crispies ¿sí? ese era su desayuno perfecto ¿no? pues bueno ¿no? y muchas de la familia pues se me ha parado y no que me lo llegue sacse a chingar a su madre usted con su enfermo ahora que un día de estos ojalá y otra le voy a pedir a Dios que la mate a la verga también ¿sí? no vamos a la verga ¿sí? oye ven ¿sí? no nos dejan ni trabajar está mamando la verga primero chingui chingue la madre venga por él ya nos lo aguantamos padrino nos tiene afuera de la casa ya se encerró ya nos digo que va a prender la casa ahora parte de drogadicto piromaniaco el hijo de su chingada madre ¿no? ¿no? hijo de su pinche madre loco ¿sí? ¿sí? nomás lo tienes 15, 20 días y ya está mamando la veja ay padre ¿cree que haya posibilidad de que lo podamos sacar? ah ¿cómo caen en la verga? no neta neta con ganas de agarrarlos y anexarlos a ellos padrino ¿no? neta ¿sí? ya padre es que ¿qué cree? ¿qué hora de navidad vamos a salir todos fuera? y no los queremos llevar a pasear no más señora no pues si están pensando venir en navidad que me hablen ¿eh? que me hablen yo vengo yo vengo hijos de su pinche maná que nada que más pues es que padrino imagínate padrino ¿sí? yo llevo 15 años madre con mi anex ¿sí? llevo 15 ¿sí? y dices güey qué puta necesidad tengo güey neta ¿no? y luego yo se los juro güey que muchas veces yo los he recibido güey no por ellos por la familia ¿sí? porque la familia ya no sabe qué hacer güey ya le caminó güey ya lo llevó un chingo de lado ya está de un chingo de lado no se lo quieren ni recibir ¿sí? ¿y a poco todos tienen la culpa? ¿no? ah porque todavía a pesar de todo eso todavía quiere defender a su chingadera ¿no? ¿no? ay padre es que no sé por qué este cabrón no entiende porque no quiere ¿sí? 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 imagínate güey la gente que en algún momento chinga su madre la gente que en algún momento compañeros trabajó le invirtió y le chingó para su vejez que ahora todo lo que tenías esperanzado para vivir tranquila tu vida te lo hayas tenido que gastar en él y podrás decir ni pedo gracias ¿sí? y este límpio un güey órale culeros allá aparecen moscas hijos de su pinche madre desapendejense ya te sentumieron ¿no? imagínate güey que todos tus ahorros todas tus esperanzas todos tus anhelos güey o todo lo que tú pensabas dejarles hijo de su pinche madre ¿sí? ahora todo ya se lo llevo la verga ¿sí? para que ¿quién es el pedrito? hijo de toda tu puta madre ha tenido ojalá y hasta del testamento te saquen hijo de tu pinche madre ¿sí? ojalá y no te deje nada hijo de tu puta madre pues es que señora ¿sí? ¿saben cuánto le va a durar ese pendejo lo que usted le deje? ¿sí? si eso es lo que quiere quiere que hasta le den en vida al hijo de su chingada madre ¿sí? yo he visto güey espadrino que han agarrado a su mamá y a su papá dormidos para ponerle a huella para chingarles la casa han ido a dejar las pinches escrituras al punto los hijos de su puta madre ¿de a poco crees que les ha importado el patrimonio que crearon ustedes? ¿eh? dos millones ¿eh? otros dos millones de mentadas de madre hijo de tu pinche madre ojalá y te alcancen hijo de tu puta madre y si no te dejo otros dos güey ¿no? ¿no? y ahí es donde te das cuenta cuando tú dices güey si a ellos ¿qué les costó güey? ¿sí? pero ustedes en la búsqueda hijo de su puta madre de querer argumentar de querer parar el pedo de querer dar apoyo güey y de querer demostrar que están con el hijo de su puta madre ese pinche maldito perro como se los ha pagado ¿eh? has estado mal has estado enferma y a poco crees que el hijo de su puta madre le ha importado si no ha sido bueno ni siquiera para arrimarte un vaso de agua ¿eh? ah no mames güey ahí es cuando te das cuenta y dices güey yo te decía mi mamá cuando se alejó de mi familia cuando mis tías le decían ya déjalo que la viva que se vaya a la verga ¿sí? ¿sabes qué hizo mi mamá? les dijo chinguen a su madre es mi hijo ¿sí? así sea alcohólico drogadicto ratero violador matón homicida secuestrador lo que sea es mi hijo ¿sí? ¿y sabes cuánto duele hijo de tu reputa madre güey que tu familia se aleje hasta de la gente cóbrale pendejo hasta brincó güey estás viendo güey están bien espantados cabrón van a decir que nos pusimos de acuerdo güey entonces güey quieren güey ¿no? quieren un resultado práctico inmediato güey no se puede ¿sí? no se puede ¿sí? nosotros no tenemos una varita mágica y esto no ha sido la panacea güey ¿sí? nosotros no podemos decir y no tenemos la maldita capacidad para decir quién sí quién no ¿sí? porque nosotros güey que hemos estado aquí por años güey hemos visto a gente servicial humilde entregarse chingarle quedarse un tiempo y a la de cambios güey así a la de una ver y cerrar de ojos en corto se van a la verga y dices ¿qué falló? ¿sí? hay momentos en los que nosotros muchas veces güey te llega hasta el pinche remordimiento y dices güey ¿qué hice mal? ¿en qué fallé güey? ¿sí? ¿en qué momento nosotros nos equivocamos? ¿por qué se fue? ¿sí? cuando entiendes si te das cuenta compañeros que el pedo no es de nosotros güey ¿sí? ¿sí? aquí hayas tenido todo no hayas tenido nada güey aquí estás tuviste mamá papá y aquí estás no los tuviste aquí estás creciste en el mejor vínculo familiar güey lleno de todo hijo de tu puta madre y aquí estás no te dieron no te dieron nada y aquí estás ¿sí? si te pegaron malo si no te pegaron malo ¿sí? te mandaron escuela de paga malo te mandaron escuela de gobierno malo ¿sí? tuviste papá tuviste padrastro malo ¿sí? las circunstancias nos obligaron a llegar a esto güey nuestras malas decisiones ¿sí? que a usted se le quite de su cabeza el día de hoy ¿por qué? porque yo tengo años que entonces empecé a trabajar con mi jefa años compañeros ¿sí? de quitarle el vergazo y de decirle que no es tu culpa ¿sí? ¿por qué? porque muchas veces mi mamá güey se culpó compañeros ¿sí? muchas veces güey todavía hijo de su puta madre hace un chingo de años todavía me decía perdóname le digo jefa cuando tú entiendes güey y te das cuenta que a ellos tampoco les enseñaron a ser papás güey ¿sí? cuando tú te das cuenta que también tú no sabes güey y nunca has investigado y has indagado güey de dónde vienen güey de dónde provienen güey ¿sí? cuáles fueron las cosas que los llevaron a ellos güey entonces a tomar esas pendejas decisiones si tú quieres ¿por qué? porque así las vemos nosotros güey ¿sí? no sabes realmente el día de hoy compañeros cuáles son las cosas hijo de su puta madre que realmente valen la pena ¿sí? no sabes güey ¿sí? fíjate yo muchos años compañeros culpé a mi jefa y de decirle bueno ¿y dónde está mi jefe güey? ¿no? me decía mi mamá ¿para qué quieres saber? le digo no pues ya sabes curiosidad ¿no? ¿no? me puso una hasta aquí me dijo mira güey tan tan ¿sí? en algún momento dentro del grupo en mis sugerencias y todo el pedo que he tenido que vivir dentro de esto güey me mandaron a buscarlo compañeros y no tanto güey o sea ¿por qué güey? fíjate güey ¿sí? porque hay cosas compañeros que sí lastiman güey hay traumas fijaciones miedos compañeros tan tan profundos güey que se quedan grabados güey ¿no? hoy tienen pues la costumbre compañeros ¿no? de trabajarlo como entonces las heridas del alma ¿no? la injusticia la traición el abandono el rechazo hijo de su puta madre ¿sí? todo eso compañeros el abandono ¿sí? todo eso compañeros nosotros en algún momento bueno hay gente que ni siquiera lo vivió güey ¿sí? y eso es para que te des cuenta que el día de hoy güey si diste de más también fue malo y si diste de menos también ¿sí? el quererle dar todo a tus hijos güey a tus hijas güey a manos llenas hijo de su puta madre y no ponerles un pinche límite y dejarlos hacer lo que quieren a esto te llevó ¿sí? se te salió de las manos no hubo algo hijo de su puta madre que te enseñara o que alguien te educara hijo de su puta madre ¿por qué? porque estabas tan acostumbrada que entonces no se repitiera lo mismo que tú viviste y que ellos no vivieran lo que tú viviste hijo de su puta madre ¿sí? que te aferraste y te encerraste tanto en esas pinches cosas güey que no viste que en lugar de de hacerles un bien güey les estabas haciendo un mal el protegerlos el sobredarles güey ¿no? el que puta tenerlos en su burbuja que nada les pase hay que se queden ¿no? que nadie te los toque irá güey ¿dónde están? ¿sí? ¿sí? ¿dónde están? ¿dónde terminar? ¿sí? tú muchas veces le has preguntado ¿por qué eres así? ¿y qué te dice? nada se queda callado llora ¿no? pone su cara de pendejo ¿sí? no sé no sé no sé aburre güey fastidia güey ¿sí? y tarde que temprano yo te puedo decir la familia se cansa la gente tiene un límite ¿sí? ¿sí? neta güey ¿por qué te decía fíjate güey el día de güey compañero ¿no? yo estuve muchas veces internado a mí me anexaron muchas veces ¿sí? y me anexaron en todo tipo de grupos así como me anexaron en grupos de paga me anexaron en grupos bien culeros ¿sí? donde sí se pasaban de ver ¿sí? pero yo siempre le he dicho a la gente güey le digo yo en mi experiencia siempre hubo una vocecita que me dijo mira güey cállate güey tú también la debes ni ha sido tan bueno como piensas hijo de tu puta madre ni tan malo como les has hecho creer ¿sí? usted también la debe y nunca mi familia nunca me sacó nunca pagó para sacarme antes todas las veces que me anexaron cumplí mis procesos me mame anexos de 20 días de 3 meses de 6 de 9 de un año hijo de su pinche madre y aguanté güey aguanté ¿no? mi mamá compañeros en su búsqueda en su desesperación güey ¿sí? se cansó güey ¿no? se cansó güey ¿no? y me dijo irá güey basta por mi culpa mi mamá tiene más de 20 años medicada tiene como 30 años medicada ¿no? y digo algo que yo propicie ¿no? en algún tiempo güey cargué con un chingo de sentimiento de culpa güey y me sentía culpable de todo hijo de su pinche madre también hasta que entendí güey más bien hasta que dejé de beber y de drogarme hace unos años compañeros ¿no? y este tuve que hacer compañeros pues todo lo que implica esto güey todo lo que implica el programa güey tuve que saber acerca de mi enfermedad tuve que saber acerca compañeros de conocerme güey de ver cuál era la raíz de ver cuáles eran las circunstancias por las que yo me convertí en lo que era compañeros tuve que pedir perdón tuve que hacer una lista güey de las personas compañeros a las que en algún momento les tuve que pedir perdón y disculpas güey por todo lo que hice ¿sí? hubo gente que sí entonces lo pude hacer directamente güey y hubo gente que fue indirectamente y gente que entonces fue por medio de oración y peticiones compañeros ¿sí? traía un cagadero de mi vida ¿sí? traía un cagadero compañeros yo se lo he dicho a la banda güey siempre se lo he dicho güey a la banda en el grupo güey le digo mira güey yo sé lo que se siente güey yo sé lo que es creer y pensar que muchas veces a lo mejor tú piensas que esto es bien difícil güey y bien complicado ¿sí? si supieras que esto no tiene nada de complicado ¿sí? y hoy menos compañeros ¿sí? porque el día de hoy hay sin fin de alternativas hoy sin fin hay variedad güey de terapia experiencias grupos de todo tipo ¿sí? de todo lo que busques de todo lo que quieras hay hijo de su puta madre antes no antes la gente era bien cerrada compañeros hoy no hoy gracias a los pinches teléfonos a las redes a todo hijo de su puta madre puedes encontrar un chingo de ayuda ¿sí? entonces no salgas con la mamada de que no es que no puedas güey es que no quieres güey ¿sí? no quieres güey ¿sí? quieres empezar hijo de tu puta madre a cambiar quieres empezar a hacer las cosas de diferente manera ten los huevos de decirle a tu familia la verdad ten los huevos de empezar hijo de tu puta madre y hablar contigo ¿por qué? porque la lucha es contigo no es con nadie más te vas a la verga ¿eh? ya deje de justificar de andar buscando culpables de señalar hijo de su pinche madre ¿sí? de subirse a la tribuna y es que yo me hicieron ya cállate ya cállate ya cállate güey ¿sí? chingas a tu madre güey ¿sí? ya hágase responsable güey póngase sus huevitos donde van hijo de su puta madre ¿sí? no quiere dar güey pues no quite güey ¿sí? no quieres que se metan en tu vida sáquete a chingar a tu madre lejos güey a donde entonces nadie te tope donde nadie te conozca no sales de la esquina no sales de tres cuadras ¿sí? dices que te vas de tu casa y te vas con tu tío te vas con tu papá ¿sí? te vas con tu abuelita güey a seguir culpando a tu mamá nadie te entiende nadie te quiere pinche incomprendido pinche niño sin amor che perro vagabundo hijo de tu puta madre che perro apaleado hijo de tu reputa madre maldito pinche indigente emocional hijo de tu chingada madre ¿sí? pinche puto culero convenenciero pone en contra a la gente güey porque eso es lo que eres güey ¿sí? un ojete hijo de toda tu puta madre ¿eh? discúpenme ¿no? güey ¿sí? ¿hasta cuándo güey? ¿sí? ya viste hijo de tu puta madre que por beber y por drogarte ¿cuánta gente te ha llevado entre las patas güey? ¿sí? ¿cuánta gente ha tenido que cargar hasta con tus consecuencias hijo de tu pinche madre? ¿sí? y con tu cara de pendejo ¿no? ¿no? yo entendí padre no mames güey da coraje güey ¿sí? da coraje güey que les vean la cara de pendejo ¿sí? la neta güey ¿sí? ¿por qué güey? porque yo sé güey el sacrificio que hace la familia a veces para pagar se privan de un chingo de cosas güey ¿sí? pensando güey que si vienen y no pagan hijo de tu puta madre te van a dejar sin tragar ¿sí? porque eso es lo que piensa la familia ¿eh? para que tú salgas con tus mamadas cuando te vienen a ver me pegan me maltratan me quieren violar ¿quién verga te va a violar hijo de tu repinche madre? loco pendejo hijo de tu puta madre ¿eh? si ni los del punto te quisieron el pinche fundillo empeñado hijo de tu puta madre ¿eh? ¿qué? para que sepa donde se mete su chingadera ¿sí? pinches cogemayates hijos de su pinche madre ¿eh? vengas a tu madre pinche huele a cacas sácate a la verga asqueroso ¿eh? a ti que ni la familia te salude de beso pinche asqueroso güey porque usted no sabe hasta donde este hijo de su puta madre ha descendido ¿sí? porque hay cosas que verdaderamente usted nunca va a saber ¿sí? y a lo mejor hay cosas que sabe pero que no entiende y no comprende ¿sí? porque nosotros también sufrimos daños involuntarios ¿sí? porque nosotros también tenemos daños güey que nosotros no pedimos la gente que en algún momento fuimos abusadas sexualmente hijo de su puta madre pues no mames si éramos unos niños ¿quién verga iba a pedir hijo de su puta madre que el pinche detractor el pasado de verga el victimario güey estaba hasta dentro del núcleo familiar ¿eh? si ustedes como familia muchas veces no creen nada ¿sí? nos tacharon de chismosos güey nos tacharon de andar inventando cosas y en lugar de entender y comprender ¿qué hicieron? nos pegaron ¿sí? que no anduviéramos diciendo mamadas que no anduviéramos inventando chismes y le consta que fueron chismes ¿eh? y todavía bien verga saluda ¿no? la verga y el daño güey y el vergazo ¿eh? a ver si cuántas veces la familia viene igual maltratada güey dolida ¿sí? bien hijo de su puta madre también bien resentida con un chingo de gente yo siempre pensé que nada más las mujeres sufrían abuso sexual y cuando llego aquí me dicen que no es cierto ¿sí? me doy cuenta que también nosotros como hombres güey habían abusado de nosotros güey ¿sí? y ¿sabes cuánto trabajo me costó güey aceptarlo? ¿cuánto trabajo me costó hablarlo? ¿sí? ¿cuánto güey? ¿sí? muchas veces por eso el día de hoy he tenido que quedarme callado ¿por qué? porque sé que muchas veces muchas veces para hablar güey o para decir las cosas he tenido que dañar he tenido que lastimar he tenido que seguir pasándome de verga con la gente a la que digo querer y eso fue hace años por eso modifiqué por eso cambié ¿sí? aunque no me gustó ¿sí? yo dejé de beber y de drogarme en contra de mi voluntad me cansé de estar anexado ¿sí? de un pinche punto donde dije basta y no fue gracias a mí una dice la promesa que Dios ha hecho más cosas por mí de las que yo he podido hacer por mí mismo y la otra las oraciones las súplicas y las peticiones de mi mamá su fe mi mamá desde la primera vez que me anexó me dijo yo sé que algún día estos señores aquí en el grupo te van a ayudar ¿cuándo? no lo sé a lo mejor y ya no me toca verlo a lo mejor y me muero yo a lo mejor y yo falto primero y no voy a ver pero yo sé que algún día estos señores aquí en esta madre te van a ayudar y mira güey tenía razón ¿por qué? porque yo sé que hasta el día de hoy compañeros a pesar de que mi mamá que sabe que no bebo y no me drogo mi mamá es mi primer fan diario que ve donde publico que donde voy a estar me dice al otro día o amanezco compañeros y tengo un mensaje de ella y me dice hijo cuídate que Dios te bendiga a donde quiera que vayas cuídate mucho y luego mi mamá es esa señora es adicta a ver noticias padrino en la mañana me dice no vayas para Tacubaya están matando a la gente le digo no jefa voy a Nesa dice no vayas allá están igual aunque se sugestiona si andabas hasta emputada hasta por las elecciones del gabacho le digo tú que jefa a ti que te valga verga no pero es que si queda Trump jefa tú ni trabajas neta padrino ve que en un lugar hay huracán dice no vayas a ir para allá hijo le digo jefa cálmese no pasa nada cálmese wey si y sabes por qué wey porque yo sé el día de hoy compañeros que a pesar de que tengo 42 años wey sigo siendo su bebé sigo siendo su mollerud neta no su bebechón su bebesaurio y yo sé que diario wey en las mañanas o en las noches wey estoy en sus oraciones yo lo sé y por eso el día de hoy compañeros no me he dado por malagradecido wey fíjate wey yo fui compañeros y toda mi familia wey y yo creo hasta mi mamá wey fueron de la persona que menos esperaban wey si y yo soy el día de hoy pae en el que se hace cargo de mi jefa si si hace unos años cuando empezó lo del covid wey se me enfermó no ella es una señora de 70 años así de metro y medio la chingaderita si mi jefa un chepirino la del diablo y yo le decía jefa como es posible que en ese cuerpecito que pa' tanta malda que no y ya sabes esas señoras de cálmate hijo de tu puta madre porque todavía aunque estés grandote te cacheteo hijo de tu puta madre le digo si nomás no me pegue delante de mis ahijados porque soy padre que wey pues si luego ustedes ven al padrinote así de ay wey el salvador que chingue a su madre che viejo loco pendejo luego también pinche viejo tiene mamitis que chingue a su madre che viejo mollerudo hijo de su pinche madre dependiente culero no más es gritón en el grupo el hijo de su pinche madre pero es que así es no no entonces wey no me decía mi mamá compañero te digo mi mamá wey el día de hoy compañeros se me puso mal estuvo a punto de perder la vida compañeros a consecuencia de ser alérgica a un chingo de medicamento wey pues me costó mucho trabajo compañero que se alivianara pero gracias a dios la venció compañeros gracias a dios la brincó fue de las señoras que a pesar de tener un chingo de años de edad de esas señoras aferradas que decía que yo quiero trabajar y hasta que yo pueda y hasta que yo ya no tenga fuerzas voy a dejar de trabajar está bien todos rájese su madre si porque ya había años atrás donde nosotros la quisimos sacar de trabajar y no quiso no quiso total compañeros no ahora de que se enferma wey si le dijimos wey le digo sabes que wey ahora si wey pues lo sentimos mucho wey pero pues ya no vas a trabajar si mira no te vamos a dar el dinero wey que estabas acostumbrada a lo mejor a ganar wey pero pues si una feria wey cada mes wey de surtirte tu despensa y lo que te haga falta wey pues no te va a faltar no porque compañeros porque ya sabes también las señoras de esas que no les gusta vivir con nadie pues ya después de que la cagaron un chingo de años no aquí en verga le van a dar ganas de estar con alguien así y este fíjate wey no hoy tengo una relación chida con ella con mi hermana wey que también me costó mucho trabajo compañeros acercarme wey no porque porque mi hermana es todo lo opuesto a mi compañero no mi hermana es estudiosa wey sacó es más grande que yo wey pero pues ella en su licenciatura en su carrera tiene tres carreras aparte wey tiene maestría doctorado no la verga no y le digo y entonces porque estás de la verga no hoy me da gusto wey porque hoy mi mamá vive con ella wey y siempre fueron muy allegadas wey siempre tuvieron un vínculo yo creo pues por mujeres compañeros y digo yo no tengo pedo no pero el día de hoy compañero siempre me causó problema wey de que mi mamá me comparara con ella siempre siempre me causó un pedo compañero de por qué no eres como tu hermana wey y tú por qué esto pues imagínate mi hermana mi hermana diplomas cuadros de honor becas este menciones honoríficas y su puta madre y yo reportes citatorios cartas de mala conducta no hijo de su puta madre no casi a punto de expulsarme de la escuela hijo de su pinche madre no y yo sé por qué compañeros o sea yo sí sé por qué wey salimos completamente diferentes wey pero bueno no total wey lo platicamos llegamos a un acuerdo wey el día de hoy compañeros pues las cosas están bien no yo nunca me imaginé compañeros el día de hoy wey no lo que para ustedes a lo mejor pueden decir wey mentadas de madre pura chingadera no aprendimos nada yo te puedo decir que el día de hoy a mucha gente a través de un video de un pinche tiktok o de alguna puta publicación le ha funcionado si le ha funcionado si yo no hay día compañeros que no reciban mensajes wey de personas compañeros que me digan padrino gracias gente que no conozco si gente que muchas veces wey me dice padrino es que yo veo sus videos y le digo wey no andes viendo chingadera no tuve wey no sé mentalidad de tiburón wey para que seas alguien productivo hijo de tu pinche madre wey si no pero el día de hoy compañeros yo no me imaginé que en dado momento lo que para mucha gente es basura wey a otra gente le funcione que a otra gente le sirve si yo puedo decir compañeros a mi nunca me ha gustado tener un grupo lleno padrino de parásitos wey si yo he preferido wey yo se los he dicho tienes responsabilidad tienes deudas wey saquese a la verga wey vaya a pagar a donde debe hijo de su puta madre si aquí no se quiere hacerse pendejo si no pero es que no me siento preparado no pues si no es ahorita cuando hijo de tu pinche madre wey vaya y tome la vida por las riendas hijo de su pinche madre si usted se comprometió usted dijo hijo de su puta madre que estaba convencido pues demuéstrelo hijo de su puta madre si para que quiero 20 culeros de media luz padrino si de los 20 medias luces no hago una luz completa padrino si no medio viven medio tragan y medio se recuperan haciéndose pendejos aquí padrino si si wey no pues que wey traes 3 meses más que el que acaba de llegar y puta ya quieres que te hagan todo wey estás pendejo no chingas a tu madre wey vete wey independícate wey paga una renta wey cómprate tus cosas hijo de tu puta madre si para que veas hijo de tu puta madre que no es lo mismo estar dando un chesco en el grupo hijo de tu puta madre wey si a donde no te preocupa nada wey no a donde ya sabes a que horas es la hora de comida hijo de tu puta madre o andas cambiando hasta playeras por cigarros hijo de tu puta madre no pero wey no yo le he dicho a la banda no wey no tienes familia no tienes responsabilidad quédate wey el tiempo que tu quieras comida vestido wey donde vivir donde bañarte wey no te va a falta tienes hijos wey tienes deudas sácate a la verga sácate a la verga si vaya y repare el daño wey a donde lo hice hijo de su puta madre a nosotros que wey si a nosotros que si pero te digo que muchas veces compañeros ya no sabes de que manera trabajar con ellos si si los ayudas malo wey si los mandas a la verga malo si si eres accesible malo wey si les aprietas la pinche cuerda también es malo dices puta wey como te hablo wey como te tratamos hijo de tu puta madre si si hasta tu familia hijo de tu puta madre anda buscando la manera de como hablarte para que no te salgas wey si te quieres que te hablen así con bonitas palabras por eso wey pues repare los daños wey de la cara hijo de su puta madre hágase cargo de todo lo que hizo mira que verga no no quieres que te felicitemos porque terminaste tu periodo de anexo hijo de tu puta madre quieres que te hagamos hasta fiesta wey no ay es que hoy ya sabes si por primera vez cumplí por pendejo wey no porque hijo de tu puta madre te hacemos mole hijo de tu pinche madre o que no culero maldito convenenciero hijo de tu puta madre wey si cuando vas a pagar el tanque de gas que te robaste culero eh a ver no entonces wey cada quien compañeros ha hecho su labor wey y si a mi algo me ha quedado claro wey es que cada quien compañeros en todos los ámbitos de esto wey cada quien trabaja a su manera y cada quien ayuda a la gente wey a sus posibilidades y a como puede si yo no tengo problema con nadie padre no si con nadie wey si no me interesa paino como trabaje no me interesa si yo he tratado de respetar y de entender esa parte wey porque porque solamente de esa manera me he dejado de conflictuar conmigo mismo padre y no he tratado de respetar la manera de ser de actuar y de pensar de la gente wey si si lo vemos por el lado católico religioso wey dice que amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo respeta wey no te metas en lo que no te importa deja de criticar deja de juzgar que si él vive mejor que si él tiene más a ti que te valga verga quieres lo que él tiene trabaja hijo de tu puta madre chingale wey si quieres unos tenis de tres mil de cinco mil wey ahorra hijo de tu puta madre si chingale wey para que entonces el día de hoy no te quedes con las malditas ganas hijo de toda tu puta madre de lo que algún día anhelaste y de lo que algún día quisiste tener wey si pero pues wey tú quieres que todo te den hijo de tu puta madre no quieres que al otro día que amanezca wey dios te deje una pinche bolsa de dinero hijo de tu repinche madre pues estás pendejo no ayúdate que yo te ayudaré pero como quieres que te ayudes si tú no mueves ni un dedo por ti wey si tú quieres que dios baje hijo de tu pinche madre pero eres tan capaz hijo de tu puta madre que si lo ves que baja te haces pendejo le dices tú quién sabe quién eres si wey si el trabajo la manifestación compañeros para que entiendas ha habido un chingo wey experiencias palabras consejos wey tu familia tus hijos wey si a todas las personas que en algún momento la vida y esto ha puesto en tu camino wey siempre los has tirado de a locos wey si siempre te ha ganado tu mentalidad wey por eso nunca has podido renunciar a la filosofía de tu vida nunca vas a poder encontrar el principio del fin si no renuncias a eso si el principio de una nueva vida y el fin de su vida pasada se quiere seguir revolcando en lo mismo wey es tu decisión pero deja de chingar a los demás wey si ojalá y la familia y a lo mejor tú entiendas hijo de tu pinche madre si que nada es tuyo nada es para siempre wey y no todo en la vida lo vas a poder tener hijo de tu puta madre si y que todo es a momentos y a pausas wey has sido nada más hijo de tu puta madre momentos de felicidad de paz de tranquilidad los que entonces a lo mejor el día de hoy wey has podido disfrutar y hasta de eso te has privado si entonces compañeros yo el día de hoy wey pues yo te puedo decir que chingón padrino no por sus 20 años paino de trabajando wey ayudando a la gente wey si yo siempre lo he dicho paino los alcohólicos y los drogadictos como los mocos a veces muchos y a veces pocos si y a veces hay unos que cuajan y hay otros que no si así es esto wey si la familia podrá estar dispuesta cuantas veces muchas veces la familia se ha quedado padrino y estos culeros se siguen drogando no la familia el día de hoy permanece milita en un grupo wey para seguir controlando y no para controlar sino para que el día de hoy no accedas a sus chantajes que ya le pongas un pinche maldito límite también tú a tu pinche bestia y le digas ya 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 wey si ya te dimos de más wey si ya nos embarcamos ya nos endrogamos hijo de tu pinche madre por ayudarte ya wey si suene cruel suene duro wey así es la vida así son las decisiones y si usted no aprende a tomar sus decisiones nunca va a crecer nunca si nunca y si se equivoca es gracias a usted y si sale bien es gracias a Dios que no se le olvide eh que no se le olvide eh en verga que se haga la voluntad de Dios mejor cállate wey porque si fuera su voluntad ya era para que desde cuando te hubiera mandado a la verga wey te hubiera llamado a cuentas culeros de nosotros que bebimos nos drogamos y nos metimos en un chingo de pedos el día de hoy estar con vida y estar de pie es ganancia si si entonces compañeros yo el día de hoy me quedo wey con darle gracias a Dios más por lo malo que por lo bueno si a mí me ha quedado claro el día de hoy compañeros que a final de cuentas de unos años para acá compañeros todo el tiempo wey que he vivido compañeros lo poco o mucho que tengo el día de hoy compañeros ha sido gracias a Dios si y hoy le he dado más gracias a él por lo malo que por lo bueno y sabes por qué porque Dios me ha dado de más Dios me ha dado de más yo se lo he dicho a la banda ir a wey yo no sé si esta sea tu primera oportunidad de muchas wey o sea la primera y la última esa decisión la tomas tú eso lo vas a descubrir y lo vas a descifrar tú yo me cansé compañeros ya no quise buscarle ya no quise experimentar ni más o menos lo quise torear compañeros yo dije aquí me quedo wey no hay más me quedo en contra de mi voluntad y hasta el día de hoy dejé de pelear compañeros y el día de hoy he aceptado el camino que entonces yo he decidido compañero nunca me imaginé compañeros llegar a este punto de mi vida yo nunca me imaginé compañeros que te vuelvo a repetir wey que el día de hoy a través de mi alcoholismo y mi drogadicción compañeros mi mamá entendiera la semana pasada murió mi hermano y digo me duele más por mi jefa compañero mi carnal tenía 30 años hace dos años compañero le detectaron insuficiencia renal por alcohólico y drogadicto y la experiencia que vivió mi mamá conmigo compañeros le bastó para mandarlo a la verga compañeros cuando este hijo de su reputa madre la quiso chantajear wey si si y no hay pedo si si no hay pedo si el día que me habló mi mamá compañeros para decirme wey pues destrozada y devastada si pero entonces fíjate wey si ella nunca convivió casi con él wey ese wey siempre vivió con su papá no siempre wey no y me duele y me preocupa compañeros pues porque mi jefa aparte de sus enfermedades es una enferma emocional mi jefa es hipocondriaca wey si mi jefa no puede escuchar a alguien que tiene una enfermedad hoy porque ella ya la tiene mañana si si no ya empieza de ay que crees que me siento mal cálmese sí le digo cálmese el anexo por ingobernable si hay pendejos y yo no bebo y me drogo pero es ingobernable hace dos años compañeros cuando mi carnal se puso malo wey le dijo a mi mamá no es que quiero que me apoyes con dinero me dijo mi mamá le dijo mi mamá hijo yo no tengo yo dependo de lo que me da tu hermano wey y de lo que me da tu hermana yo ya no trabajo y no tengo dinero para apoyar me dijo mi mamá y yo le dije a mi mamá dile que se venga dile que se venga para acá que se venga a vivir contigo va y yo me hago cargo le digo yo veo wey como le hago y su puta madre como lo ayudamos wey yo me muevo wey le digo pero lo ayudamos le digo le quieres dar dinero y me dice mi mamá le digo habla con él le digo y dile que se venga no pues se ofendió no se ofendió mi carnal wey tenía más de un año que no se hablaba con mi mamá la última vez que le volvió a mandar mensajes le dijo es que necesito para unos medicamentos y le dijo mi mamá no tengo la mandó a la verga le dijo cosas bien culeras compañeros me dijo mi mamá ahora esto que pasó wey le dije no podemos ir tú no eres bien vista wey en la familia de ese cabrón le digo y para ir wey entonces wey arruinar las cosas wey o que te vayan a decir algo wey le digo yo no estoy como para permitir eso le digo porque yo sé la verdad compañero yo sé cómo pasaron las cosas wey yo sé cómo su papá de mi carnal se pasó de verga y digo se pasó de verga wey porque se lo quitó a mi jefa wey a la mala más de 20 años mi mamá se aventó si convivir con él wey y mi mamá en esos 20 años anduvo que se la llevó la verga a padrín solamente ella era lo que sabía wey ella sabía que era lo que cargaba compañeros a través de 20 años no saber de su hijo hijo de su puta madre hace 4 años yo fui el intermediario a mi me buscaron me encontraron hijo de su puta madre por las pinches malditas redes compañeros me localizan wey y me dicen wey soy fulano de tal wey quiero conocer a mi jefa yo hablé con ese wey con mi carnal antes de que él hablara con mi mamá compañeros fui el intermediario wey hablé con mi carnal a 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 mi carnal y me dijo mi carnal a mi carnal yo no quiero que ese wey conozca a mi mamá le digo pues estás mal le digo yo no quiero que el día de mañana que falte mi jefa si el día de hoy yo tengo la oportunidad de ser el intermediario para que mi jefa se reconcilie con él wey o para que se reclamen lo que se tengan que reclamar le digo a mi me vale ver estés o no estés de acuerdo wey yo voy a arreglar una comida wey para que mi mamá vea este wey y pues me aventé a mi hermana pero wey mi mamá después de ahí compañeros pues mínimo conoció a sus nietos por parte de mi carnal wey mi hermana no tiene hijos yo tampoco compañero si mi mamá convivió wey poco mucho tiempo que convivió con este wey conoció a sus nietos lo conoció a él wey fueron momentos chidos para mi jefa compañero para ella wey si el día de hoy compañeros pues mi carnal wey después de saber aún que ya tenía insuficiencia renal compañero si estaba emodializado wey no le quiso bajar de wey si quiso seguir bebiendo quiso seguir drogándose wey quiso seguir fumando mota wey si por eso te digo si yo le dije el día que quieras wey yo te ayudo el día que quieras yo te ayudo no quieres wey vívela vívela si ya sabes la gente no pero era tonami que chingue a su madre si la ver si si algo aprendido hijo de su puta madre es a respetar que hasta que la gente quiera hijo de su puta madre y que yo no voy a cambiar a nadie ni voy a ser alcohólicos y drogadictos a huevo si quieres aquí es el camino no quieres o sea que se alabia no nos hagas perder el tiempo no nos hagas perder el tiempo entonces compañeros experiencias como todos a la orden del día pérdidas decesos wey le decía mi pareja compañero no este año wey he tenido tres pérdidas wey lo que nada en la vida hijo de su puta madre mi tío mi primo mi carnal le digo a mi jefa y le digo a mi familia hay que ponernos verga digo quien sabe a quien le toque hijo de su puta madre 30 años mi carnal 39 mi primo wey mi tío pues el mayor de todos wey pero por descuidado wey también no se quiso cuidar y pues ni pedo se lo llevó la verga no ni modo no entonces compañeros el día de hoy yo me he dado cuenta de eso wey y el día de hoy he tenido que agradecer compañeros que a pesar de todo wey te vuelvo a repetir las pocas o muchas personas que el día de hoy han decidido permanecer a mi lado pues es lo que el día de hoy yo valoro yo ya me di cuenta el día de hoy que el programa es para sumar no para restar ni para dividir el día de hoy he tratado de conservar personas en mi vida padrino he tratado de ser una línea tanto conmigo como con mi gente no me gusta meterme en problemas no me gusta meterme en pedos no necesito compañeros el día de hoy cargar con problemas ajenos o meterme en pedos que no me corresponden compañeros bastante tengo con lo mío como para andar cargando problemas de otra gente el día de hoy te vuelvo a repetir yo sé compañeros pues el día de hoy y por eso me quedo con lo que dice el tercer paso dice el tercer paso que yo decidí poner mi voluntad y mi vida al cuidado de dios tal como cada quien lo concibe yo a dios lo concebí dentro de alcohólicos anónimos y el dios que he concebido hasta el día de hoy compañeros es el que me ha dado la fe la fuerza y la fortaleza para aguantar la verga para soportar y para entonces compañeros permitirme seguir de pie en contra de todo y hoy repito le he dado más gracias a él por lo malo que por lo bueno porque yo sé que todo lo que tengo el día de hoy y los años que he vivido de hace poco para acá todos han sido ganancias y a pesar de eso compañeros el día de hoy yo todavía anhelo cosas yo todavía tengo sueños y tengo metas en la vida pero lo más verga y lo más bonito que esta madre a mí me ha dado compañeros es que el día de hoy a mí me queda claro que yo puedo querer yo puedo anhelar y yo puedo desear un chingo de cosas pero si en la voluntad de Dios no está concedérmelo pues eso es lo que tengo que aceptar ¿no? la voluntad de Dios yo le agradezco al grupo Padrino Mejores Caminos por haberme invitado en su veintiavo aniversario muchísimas gracias a ustedes ¿no? por permitir y confiar a lo mejor el día de hoy en la casa en el centro compañeros o en la clínica y que ojalá y Dios quiera que la voluntad de Dios sea el día de hoy compañeros que su familia este sea lo mejor el último internamiento y entiendo yo con eso comparto y gracias Felicidades Paeno